Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa, del amor que están mis sueños, de tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de llevar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanar, mañana asomará su cara en general. Y mi amor, que en busca de llevar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanar, mañana asomará su cara angelical. Música Una calle me separa, del amor que están mis sueños, de tu amor no exijo nada. Y mi amor, que en busca de llevar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanar, mañana asomará su cara angelical. Música Y mi amor, que en busca de llevar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanar, mañana asomará su cara angelical. Música 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 Música